... Debo saludar al pueblo chalaco en principio, a sus autoridades, a sus líderes vecinales y a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas y jóvenes que quieren emprender un nuevo cambio en el Callao. Debo saludar a quienes hoy día conducen el gobierno regional y provincial. Pero creo que desde Alianza para el Progreso, nosotros en nuestra condición de líderes que estamos abocados en un proyecto nacional con el ingeniero Acuña, obviamente que estamos primero haciendo una convocatoria a nuevos líderes, fundamentalmente a los jóvenes, a gente que quiera emprender una ruta muy firme, muy convencida de progreso en el Callao. Y creo que en esa medida las candidaturas que se van a aproximar en el Callao, bienvenida sea, lo que importa es darle el debate donde se haga una propuesta para el Callao, firme y que tenga viabilidad. Creo que esa es la aspiración de Alianza para el Progreso en el Callao. Nosotros como responsables del partido en la conducción, con el amigo Víctor Marquina, a quien saludo por ese gran trabajo que realiza en el Callao, junto con todos los amigos dirigentes del partido en el Callao, obviamente que estamos primero abocados a un equipo de plan de gobierno para el Callao. Este equipo de plan de gobierno tiene a los mejores técnicos del Callao, tiene a los mejores líderes del Callao y que le vamos a hacer saber una propuesta política para el Callao. Pero los mecanismos que significa la organización tiene su propio estamento y en el lugar y hora que se tenga que tomar decisiones. Por lo tanto, si hay una alianza o hay un frente que en realidad responda a la expectativa del Callao, pensando en los intereses del Callao de los ciudadanos, se conversará. Porque creo yo que los partidos tienen que tomar sus decisiones en el nivel que corresponde y de manera orgánica. Y esa es una situación que todavía Alianza por el Progreso sigue debatiendo y lo debatirá de manera permanente antes, seguramente, del mes de junio del presente año. Alianza por el Progreso busca primero la integración, busca la unidad del pueblo chalaco, pero fundamentalmente aspirar en tres temas fundamentales. En la seguridad, en educación y en salud para el pueblo chalaco. Creo que esos tres ejes serán los que va a marcar la campaña. Por lo tanto, cualquier debate que se dé, estamos llanos para debatir en ese nivel porque queremos darle al Callao la seguridad y la tranquilidad y fundamentalmente el emprendimiento que todo pueblo chalaco aspira en el futuro con los gobernantes que van a llegar a las alcaldías y al gobierno regional del Callao. Creo que es una expectativa. Usted lo siente como periodista. Usted subió un micro. La gente dice que les agradece a quienes han conducido por buen tiempo el Callao y que hoy día, obviamente, buscan otra expectativa. Y Alianza por el Progreso, que es un partido institucional, joven, con 12 años de democracia y que tiene vigencia a nivel de largo y ancho del país, obviamente que para el Callao es una expectativa y una realidad. Y esa realidad va a demostrarse seguramente en octubre, eligiendo alcaldes de Alianza por el Progreso. De lo cual, invitamos al pueblo chalaco a que venga a conversar, a trabajar. Estas puertas están abiertas de Alianza por el Progreso. El ingeniero Acuña nunca ha puesto ninguna condición y esto es importante. Abrir el partido a los jóvenes. Abrir el partido a las mujeres. Abrir el partido a los emprendedores. Porque el Callao es uno solo y hay que trabajar para el Callao y no pensando en intereses personales, sino en los intereses comunes de todo el pueblo chalaco. En principio, saludar a la voz por su presencia aquí en la ciudad de Trujillo en este encuentro de municipalidades a nivel internacional que convoca la asociación por los 32 años, cuyo presidente es el ingeniero Acuña y alcalde de Trujillo. De tal manera que este encuentro de autoridades a nivel internacional lo que representa para el municipalismo peruano en principio es el aprendizaje constante hacia las autoridades municipales y las experiencias internacionales para volcar de manera especial en el tema de la seguridad. Creo que eso es lo que esta convocatoria que se da el día de hoy tiene la trascendencia para nuestros alcaldes de todo el país.